Amigos, estoy muy emocionado, porque bueno, yo soy fanático del café, café con espuma, y me acabo de comprar un batidor de café que me acaba de llegar, que quiero promocionarlo. Fíjate, pues es una maravilla. Lo prendes, ¿no? Lo metes en el café. Fíjate cómo va siendo espuma, ¿no? Es una maravilla. Fíjate la espuma cómo queda. Luego, claro, en esta parte, te chupas la espuma, y este dispositivo es para colocarlo acá, ¿no? Entonces, bueno, lo recomiendo ampliamente, si quieres un poquito de más de espuma. Fíjate el espumero. De verdad que esto, una maravilla la tecnología, ¿no? De verdad que esto, una maravilla la tecnología, ¿no? Gracias por ver el video.